Ya dale, Eduardo, la voy a tirar tu poema, pero es uno de los mejores que le engaño. Para mis amistades, de Gómez Carreño, poesía original yo, Eduardo Paz, músico, compositor e intérprete de Chile. Sueña despierto, Mapudungo, un volador, original de Eduardo Paz, Chile. Sueña despierto, Mapudungo, un volador, abre tus ojos al vacío y al temblor, y las estrellas ya, amaneciendo están, y los automóviles cantan canciones de paz, y tus zapatos cuelgan del amanecer, del heredado por las garras de poder. Son miles de historias que cuelgan de tus labios, enorgullecen almas, valorizando el corazón de la gente. Milenaria vocación, piedras que caen sobre la melancolía, de renacer al viento, de contemplar la vida, revisando las hojas, texto de alguna almiga, dibujar amores, al ritmo de sus besos, memorizando formas, amenazando el tiempo, sueña despierto, Mapudungo, un volador, abre tus ojos al vacío y al temblor. ¡Ey! Autopoesía original de Gómez Carreño, Eduardo Paz, músico, compositor e intérprete de Chile. Yo soy Eduardo Paz. ¡Muñe, Eduardo Paz! ¡Arbol Rodrigo, es Eduardo Paz! Y se viene el libro a todos, ¿eh? ¡Arbol Rodrigo, ahora toma!